El monstruo de mi deseo Carne de cada una de mis pinceladas Lienzo azul de mi cuerpo Y que otro sea lo normal Soy una torita suelta Lomo negro, ojo brillo Soy una torita suelta Lomo negro, ojo brillo Tengo torita ganas de sol, de sol Tengo torita ganas de sol, de sol En la palma de la tierra yo me acaricio En la palma de la tierra yo me acaricio En el beso de esa tierra nace mi ardor En el beso de esa tierra nace mi ardor Soy una torita suelta Y ahí suelta es donde mejor soy, mejor soy ¡Ay suelta es donde mejor soy, mejor soy! ¡Ay suelta es donde mejor soy, mejor soy! ¡Ay suelta es donde mejor soy, mejor soy! ¡Ay suelta es donde mejor soy! ¡Ay suelta es donde mejor soy, mejor soy! ¡Ay suelta es donde mejor soy! ¡Ay suelta es donde mejor soy! ¡Ay suelta es donde mejor soy! Son unas cartitas al cuadro, es que cuando decís, yo canté una cancioncita Laudita que estás haciendo, me estoy haciendo unas cartitas Y estoy escribiendo, le escribí a uno que se llama Peter Robledo, ¿lo conocen? Sin capotear, con el silbar, todo bien, igual Peter Robledo, se llama así, Peter Robledo Che Peter, nena, acá te habla esta polilla traba, inquieta Sé que odiarás que te nombre así de ella Porque salta la dita que sos de los que pregonan lo hombre Como reducto y eructo de los privilegios O sea, esa especie de gay que cree que el tema de serlo es un asunto solo de lo privado Un tema de la puerta de casa para adentro, de la puerta de la habitación para adentro Y que afuera es y construye lo mismo Y entonces no hay diferencia entre ese resto violento y vos Por eso cree que no se te note Que ser un piena creer, te protege, te pretende Uno más de esa selva de tarzanes con o sin llena Pero en el fondo te adelanto, mi princesa Que los otros muchachones del country o del club de rugby Te lo terminan haciéndolo anotar, sobre todo pagar Te ve los golpes que dan cuenta de eso, los moretones con los que te hiciste famoso O niña, no te olvides, porque es así Siempre tenemos arriba un opresor Que está dispuesto a cagarnos la vida Porque se sabe el rey de esta selva Y nosotras solo somos sus cedritas No sé, quizás ahora que trepaste las lianas correspondientes Como buena monachita que sos Y estás donde estás Y que hasta te sientes en esas mesazas En las que te crees invitadísima Saber o Diosa Ellos nunca estarán finalmente con vos Lo canta Fito en su tema Gente sin swing Te lo recuerdo yo Que sé que soy de las que nunca se sentarían allí Porque me hace mal lo que comen Me hace mal verles juntos y revueltos Pidiéndosela y pensando en cuántos palos verdes Vamos a ganar hoy o la semana que viene A costa de todas nosotras Y vos títera Te crees dueña del asiento Pero sos solo el condimento diverso Que su pingos y nasqueroso necesita También es bueno que sepas de paso Que nosotras no somos tu colectivo Tu comunidad Tenemos ese derecho Traba torta marica de admisión Porque ser gay es un dato solamente Cuando terminás invitando a los neonazis en la Casa Rosada Cuando sos parte de un gobierno que odia a los putos Aunque los putos lo voten Un gobierno que construye sus avenidas Para que pasen sus ruposos autos Y nosotras luego se los limpiemos A los autos y a la pedida Que en esta selva Como hay jerarquías también en clase social Y nosotras somos las sucias Las enojadas Las de carcajadas Las de cativas Las de ondas Las alzadas Y por suerte Nunca estarás a la bajura nuestra Posdata una Posdata una Sé que serás jefa de gobierno O quizás presidenta En la Argentina ya todo es posible Pero nunca Nunca serás mi país Posdata dos En tu caso En tu caso feminizarte Es Mirta alegrandizarte O Valeria Masarizarte Nunca Violeta Paralizarte Nunca Violeta Paralizarte O Loana Berkirizarte Con mi copita calzar Así todita me doy Y si me dicen mentira Así todita me doy No soy para darle pena Soy para darle temor Porque si dicen mentira Furia, travesti, le doy Ay, 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 ay 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 Yo ando con todas mis obras Por los caminos del sol A donde muchas maricas Me van haciendo labor Por eso mi copla estalla De alegría y de dolor La pachamama estraba Y el diablo es un señor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mañana, no me comienes alcohol hoy Mañana a las 8 de la mañana hay que estar en tribunales Porque comienza el juicio por el tradicida Diana Zacayán Queremos que estén ahí Las trabas necesitamos que estén también ahí Y sabemos, las tortas sobre todo son las que siempre están comunes Nos las vamos con las tortas y las maricas El resto hay que ver, estamos ahí Estamos viendo, estamos estudiando Estamos estudiando a ver hasta dónde se animan Hasta dónde les da la realidad del coso Pero también hay mucha otra gente conteniendo, conteniendo, abrazando Pero es súper importante estar mañana y los días que vienen de este juicio Por muchas cosas y porque, principalmente, fundamentalmente Por la paz que significa Yo no hubiese utilizado jamás esa palabra Pero desde que estoy más metida con la familia Y veo, es fundamental Sobre todo, más allá de poner en cana Quien tenga mucho poner en cana Es la paz Primero, y la paz de una comunidad El abrazo de una comunidad que también necesita El abrazo de la comunidad travesti que necesita En este país En el que no siempre estamos en la agenda emocional de este país Hizo que este país le debe todas las trabas Todo Después les explico Pero si no, googleen Lo van a ver Marlene Guayal Diana Zacayán Nadia Chazú Googleen Todo lo que han hecho Porque, ¿sabes qué? Lo hicieron Pero para callarme Van a sudar a montones Vidalita, Vidalita Contra machito cabrones Eso que hacen las guerras Capitalismo y dan golpe Vidalita, Vidalita Contra opismo y patrones Lo aprenderán de a despacio Lo entenderán Empujones No es la venganza una amiga Es de cantar los dolores Para que surja otra vida Diversidad de a montones Tal vez No entiendan mucho Porque de sol Junto a luna Abrir los ojos Corriones La miradita No es muda Vidalita, Vidalita Vidalita De otros tiempos De mulles Y de sombras Que a la luz van desvirtiendo Vidalita, Vidalita Vidalita De este tiempo De niñitos y niñitas Que puedan ir eligiendo Bueno, muchas gracias Muchas gracias Voy a hacer un texto Voy a responder una canción Y vamos a hacer el canto colectivo Porque hay un montonazo De amigas Amigues Que están ahí Para salir Gracias a este espacio Gracias a Dilda Gracias En Malen A todos Los sonidos siempre amorosos Que es bueno No saben que es bueno Que es sonar bien No saben lo que es bueno Que es sonar bien Cuando viene Y nos abrazamos Como le digo Ay, va a haber buen sonido Que bueno Digo, ¿por qué? Sí, porque queremos sonar bien También, che Queremos sonar bien Y en Dilda Se suena siempre bien Para quienes hacemos música También Re importantes Que no No importa, no importa Vos cantaste Si importa No hay lo que decís Pero pará Che, la belleza también Es nuestra arma ¿O no, Parachán? Esa Queremos sonar bien ¿No? Así que cuando sonamos Tiene que decirlo Gracias En Dilda Sonamos bien Este es un texto Ya, viejito Que escribí Pero es Espantosamente actual Porque tiene que ver Con esto De que Estoy presa Porque besé a mi chica Para mi pareja Mi compañera Porque hay presos Que merecen cárcel Todavía ¿Qué es eso? ¿Qué país? Lo cárcel Están hermosos Así que Lamentablemente Lo reactualizó Leyéndolo de nuevo Y cuando terminamos Estampamos todos Y todas De eso por favor Besarse en los rincones Besarse en los rincones oscuros Besarse frente al rostro Del guarda Besarse en la puerta De la santa catedral De todas las canalladas Besarse en la plaza De todas las repúblicas O Elegir especialmente Aquella Donde todavía Te matan Por un Sodomo Y Gomorro Beso Besarse delante De la foto Del niño Que también fui Y sentir Que me hace un guiño Para que siga Que no pare Que no interrumpa Porque le gusta Ese beso Besarse sabiendo Que nuestras salivas Arrastran besos Denegados Opacados Apagados Cercenados Mutilados Hambrientos Que no son solo Los nuestros Que tus labios Y los míos Mientras rajan La tierra Las construyen Y hay una historia De besos Que el espanto No ha dejado ser Y por eso Te beso Los Las besos Me besas Y besaremos Por eso El beso Desperté Del vino Que me hace olvidar Esos dos luceros Que saben hablar Este canto Alegre Que es la vista De saber Que hay alguien Que ama Por amar Ay Cuando vuelva Sin que debe A nadie Ven y a cantarle Alas olvidada Porque no quiero Que ella Lo vea Con los dos ojos Llorador Me iré a buscar Entre las canciones Una piel Caliente Por olvidar Dolores Algo Ser Que sepa De amores Sin duda Una piel Que nunca Haya sido Muy pura Esta es chacarera Sueño Sin fidala De la tierra Mima Construiré Mi casa Pa' que vengan Siempre Las olvidadas Que menos la suerte Todos han golpeado Ahí Cuando vuelva Sin que debe A nadie Me iré a cantarle A las olvidadas Porque no quiero Que ella Lo vea Con los dos ojos Llorados Porque no quiero Que ella Lo vea Con los dos ojos Llorados Con los dos ojos Llorados Con los dos ojos Llorados Llorados Aguanten, aguanten, aguanten La soledad Cosa rara Con tanta gente Tan sola La soledad Cosa rara Con tanta gente Tan sola La soledad Si las olas Si las olas Se juntaran La soledad Queda sola Si las olas Se juntaran La soledad Queda sola Yo no canto Por cantar Ni por tener Buena voz Yo no canto Por cantar Ni por tener Buena voz Yo canto Pa' que la pena No me ahogue en el corazón Yo canto Pa' que la pena No me ahogue en el corazón De para abajo Me vengo Pisando sobre cajones De para abajo Me vengo Pisando sobre cajones Nada me han hecho Nada me han hecho Los tigres Que me han de hacer Los ratones Nada me han hecho Los tigres Que me han de hacer Los ratones Cante, cante, cante compañera Deje de andar Reselando Cante, cante compañera Deje de andar Reselando Si no cantamos Las penas Las seguiremos Penando Si no cantamos Las penas Las seguiremos Amén.